Venezuela, Agri-Brands llegó, Venezuela, Agri-Brands llegó Son 40 años trabajando bien unidos Son 40 años trabajando bien unidos Estamos hablando un poco sobre todo Pa' que escuchen lentamente todo el mundo sin decoro Una huella que se queda guardada en su sentimiento Que dura, dura y dura como un metro fundamental 30 y ahora es que nos faltan esfuerzo, sacrificio y perseverancia Solo van 40 y ahora es que nos falta Somos los mejores ¡Por perseverancia! ¡Gracias!